El Messi del acordeón toca para nosotros, Bichito. ¡Bienvenido, Bichito! ¡Bichito! ¡Bichito! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Bichito! ¡Bichito! ¡Bichito con B corta! ¡Felicitaciones, un maestro! ¡Un aplauso para el papá! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido también! ¡Bichito con B corta! ¡El humahuaqueño! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenido también! ¡Bienvenido también! ¡Bienvenido también! El carnavalito para bailar, 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 bailar. ¿Qué canto está el carnaval? Quebrateño mi cholidai. ¿Qué canto está el carnaval? Quebrateño mi cholidai. La fiesta de la quebrada, un paquete para bailar. El carnavalito para bailar, 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 bailar. ¡Bravo! 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 ¡Biccito! ¡Biccito! Gracias.